Me hablo en un proceso disciplinario por velar por los intereses de mi poder. La historia es la siguiente. Uno como apoderado dentro de un proceso ordinario laboral, en este proceso, en las primeras audiencias, se evidencia que vamos ganando el proceso y la contraparte decide iniciarme un proceso disciplinario. Y esto lo hace para presionarme y que yo no ejerza más presión en las audiencias, en los interrogatorios, en los contrainterrogatorios. Que no siga desvirtuando testigos y que no siga cogiendo ventaja en el proceso. Por supuesto que eso a mí no me asusta. Que me abran un proceso disciplinario, uno más, uno menos, me da igual. Yo sé y tengo mi conciencia tranquilo que estoy haciendo lo que tengo que hacer, que estoy representando en debida forma a mi poder Dante, que lo estoy haciendo dentro de las vías legales. Y eso le molesta a la contraparte, eso no es problema mío. Que la contraparte vaya perdiendo el proceso, eso no es problema mío. Que su estrategia sea tan pobre como tratar de presionarme a través de un proceso disciplinario para que tengan ventaja en el proceso, pues me parece muy bajo de la contraparte implementar este tipo de medios. Abrirme un proceso disciplinario para ver si yo me asusto e intento negociar. Lo peor de las cosas es que la contraparte me inicia el proceso disciplinario, como ven que yo no me asusto entonces, llaman a conciliar. Llaman a conciliar con la esperanza de tener beneficios. Sin embargo, pues lograron todo lo contrario. Si lo que pretendían era salir lo mejor librados posibles dentro de eso, pues lograron todo lo contrario. Porque con el proceso disciplinario a mí no me asustan. Continuamos el proceso y a Dios gracias vayan a favor nuestro, tanto en primera instancia como en segunda instancia. Y ahora, pues se vienen las otras acciones jurídicas respecto a ese proceso disciplinario con manifestaciones ficticias. Porque ahí no hay nada. Como quien dice, le salió el tiro por la culata. Se necesita mucho más que eso, mucho más que una apertura de un proceso disciplinario para que me asusten y yo deje de cumplir los derechos como abogado litigado. Lo criticable del caso es por qué acudir a esas bajetas, a esas técnicas tan rastreadas de querer perjudicar a la contraparte para sacar ventaja dentro del proceso.